Bienvenidos a otro video de Pequeño Cerdo Capitalista. Yo soy Sofía Macías, la autora del libro, y hoy les voy a contar cómo se lee el historial crediticio. En semanas anteriores ya habíamos hablado del temido buró de crédito y sus mitos, empezando porque no es una lista negra, sino una base de datos donde hay registros positivos y negativos. Así que si eres puntual, te puede ayudar a tener créditos más fácil, en mejores condiciones y en menor precio. Pero, ¿cómo se lee el historial crediticio? Al lado de cada crédito aparece un número. 1. Significa cuenta con pago puntual y adecuado. 2. Cuenta con un atraso de 1 a 29 días. 3. Cuenta con un atraso de 30 a 59 días. 4. Cuenta con un atraso de 60 a 89 días. 5. Cuenta con un atraso de 90 a 119 días. 6. Atraso de 120 a 149 días. 7. Atraso de 150 a 12 meses. 96. Atraso mayor a 12 meses. Y 97. Es un crédito con una deuda parcial o total sin recuperar. Las famosas quitas, que es cuando pagas menos de lo que originalmente debías. También hay otra clave, que es el 99. Esta significa fraude cometido por el consumidor y no se borra. ¿Cómo se eliminan los registros del historial crediticio? Piensa en tu historial de cada crédito como una barrita que va avanzando. Conforme pasan los 72 meses, se eliminan los registros de los meses anteriores. Así, si te empezaste a retrasar con tus pagos en marzo de 2010, te pondrían un 2 y en abril un 3. Pero si en mayo de 2010 te hubieras puesto al corriente, tu historial volvería a estar impecable en junio de 2016, que es cuando ya no se reflejarían las claves de marzo y abril. Si te fijaste bien en los números que mencioné, también te habrás dado cuenta que incluso un día de atraso se puede llegar a contabilizar en tu historial. Así que pon alarmitas en tu celular para que no se te pasen y no te vaya a afectar en tus créditos futuros. ¡Ojo! Los registros no se borran, se actualizan. Así que si alguien te promete sacarte de buro de crédito, te está viendo la cara completita. La única manera de mejorar tu historial crediticio es siendo puntual con tus pagos para que estos registros se vean mejor y también evitar el sobreendeudamiento. ¿Todos los registros permanecen 6 años? Los 72 meses aplican para deudos mayores a 1.000 UDIS, aproximadamente 5.437 pesos, y menores a 400.000 UDIS, 2.1 millones de pesos. Si tu adeudo es menor a 1.000 UDIS, se actualiza en menos tiempo, pero si es mayor a 400.000 UDIS, el registro permanece por siempre en tu historial, igual que cuando el crédito es producto de un fraude. Recuerda que puedes consultar de forma gratuita tu historial crediticio una vez al año por internet para evitar algún registro erróneo o detectar fraudes de identidad a tiempo. Espero que esta información te sirva y te ayude a tomar mucho mejores decisiones con tus créditos. Si te gustó este video, dale like y compártelo, suscríbete al canal del Pequeño Cerdo Capitalista y no te pierdas más información de créditos en www.pequenocerdocapitalista.com